Al igual que otras escuelas en el estado y el país, escuelas en Corning también se han visto afectadas por un aumento de casos positivos de COVID-19 y algunos padres están preocupados por sus hijos. Nuestra reportera Janely Pedrosa nos tiene más detalles. En casi todas las escuelas del Distrito Escolar de Corning, oficiales han reportado casos de coronavirus. El regreso a las aulas y la posibilidad que se contagien unos estudiantes tiene algunos padres inquietos. Pues sí, es preocupante porque, como te digo, no sabemos cuánto tiempo les dura la inmunidad y no sé cuándo, si regresan a la escuela, en cuánto tiempo se van a volver a contagiar. Sí preocupa, la verdad. Doribel Hernández tiene cuatro hijos. Todos asisten a las escuelas del Distrito Escolar de Corning y tienen COVID. Aunque el Distrito Escolar ha reportado casos adquiridos por la comunidad, Hernández cree que una de sus hijas se contagió en la escuela y expuso al resto de sus hermanos. Mi hija agarró el COVID en la escuela. Ella no sale a ningún lado que no sea la escuela. Y ella estuvo cinco días internada en Sacramento por el COVID. Ahora la hija de Hernández se encuentra en casa recuperándose y podrá regresar a la escuela en septiembre. Para José Figueroa, quien tiene dos hijos en la escuela Maywood Da Vinci Middle School, él dice no estar tan angustiado por la posibilidad de que sus hijos se infecten. No, no hay problema. Yo no me preocupo mucho por eso. Igual la tasa de sobrevivencia de ellos si enferman es muy alta y no tiene por qué estar no preocupado. Al igual todo el día salimos, todo el mundo salimos a la calle sabiendo que a lo mejor es el último día que vivimos y no pasa nada. La superintendente del Distrito Escolar de Corning, Tiffany Dietz, dice que ninguna escuela ha acumulado un número significativo de casos y siguen cumpliendo con medidas de seguridad. Reportando en Corning, Janely Pedrosa, Acción Noticiero Telemundo.